hola buenas tardes estamos recibiendo el día de hoy y hoy vamos a escuchar y verdad van a estar participando sobre la pregunta que se va a hacer o no si no se va a hacer la situación de la epidemia o bien el COVID estamos recibiendo No, es para una página de interrumpo. ¿Se bajó? Sí. Yo ya he hecho una muy buena parte. Ya he visto mucho en este momento. Es como hacer la iniciativa ciudadana. ¿Eh? No para que estarán aquí. Ahí. Ya era por eso. No hay lugar. Están con estas mayores en el lugar para participar. Esa es la tuya. No usan los ciudadanos. No se va a afectar el deporte. ¿Qué hace? Si no va a pagar nada. La nueva... Lo de lo que se va a hacer. No se va a hacer. Lo que dicen muchos expertos es que realmente afectaría... No tanto el dinero, sino el deporte. O sea, las aves. Ya está. Pero es que las aves es un costo mucho más grande. No, a veces no es todo lo que creo. No se va a hacer. O sea, el deporte es un costo mucho más grande. Esa es la energía más segundas. Es que el deporte es un costo... No se va a participar en la cocina. No se va a participar en la cocina. No se va a participar en la cocina. No. No, porque yo no se haya muerto. Apuja que no se leen en la cocina. No se me acuerdo. Quiero un mil boletos a ganarme por vos. ...en un boleto, pero no se atiende, no se atiende, no se atiende, no se atiende... ...y en Beladín quiere... ...o rojo... ...para que Beladín se atiende... ...en el que se atiende... ...bueno... ...auncia... Bueno, acá vamos de escuchar la opinión de una ciudadana... ...que está a favor de que siga la construcción del nuevo aeropuerto del Texcoco... ...en un buen reportaje... ...me escuchan, ¿me escuchan bien? La cuestión del sonido... ...tendrán algo que decir... ...si no pueden... ...no, prefiero ir a comer a mi casa... ...aquí seguimos viendo aquí una... ...fila muy larga sobre los que van a participar... ...en la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México... ...vamos a acercarnos aquí a la parte de... ...donde está la mesa... ...aquí están los voluntarios que están participando... ...y ya vemos... ...que esta casilla ya es... ...completamente llena... ...que esta casilla... ...de la casa... ...es que está haciendo la cocina... ...es que estamos tocando... ...y ya muchas veces... ...y ya las leyes... Gracias. 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 Bueno, nos vemos que el futuro secretario de Educación Pública se acaba de retirar, acaba de emitir su voto. No pudimos ver por qué opción votó, lo ocultó muy bien. Aquí se está retirando. Aquí seguimos transmitiendo desde el Metro Insurgentes. Gracias. La fila sigue, la gente sigue congregándose. Hasta este momento la casilla está repleta de boletas. Realmente hay una gran participación. Hemos visto que mucha gente ha votado a favor y otros en contra. Realmente creo que va a estar aquí en esta parte, va a estar muy, muy, muy bien. Gracias. 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 ¿Usted está a cargo de la casilla? Está dando un hija que quiere votar. Esteban. ¿Quién era este animal? Esteban Moctesum. ¿In Mind here? Esteban Moctesum. ¿Ese es el que estaba en Esteban Moctesum. Estaban. ¿시는�ENCE. Esteban, Noctesum. El que se les está acabando el hueso, uno de los que se les está acabando el hueso, uno de los que se les está acabando el hueso, no apenas, él va a entrar, apenas va a empezar el hueso, él va a ser con, él va a ser con, no, él va a entrar, es el futuro, no apenas. Hola, buenas tardes, usted, bueno, ya vemos que está aquí formada para participar sobre la consulta, ¿qué opina de que haya una consulta, de que el presidente, bueno, de que el futuro presidente quiera consultar a la gente sobre estas decisiones? Perfecto, ¿no? Somos más bien, es la primera vez que nos toman en cuenta. Perfecto, estoy muy de acuerdo, tenemos ese derecho y ahora gracias a él, pues no vamos a poder empezar a ejercer, ¿no? Y vernos involucrados en todo esto. Nos podría mencionar, bueno, si quiere, ¿qué opción va a elegir? ¿A favor de Texcoco o en contra o Santa Lucía? No, pues Santa Lucía, el lago sí, aeropuerto no. Exacto, yo también. ¿Sí? ¿Algo más que agregar? No, es lo mismo, yo no quiero que hagan otro aeropuerto, si ya está uno ahí, me toque bajo. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, aquí acabamos de escuchar la participación de dos ciudadanas. Aquí vamos a buscar otro testimonio más, a ver qué opina la gente. Aquí seguimos viendo a varios ciudadanos formados, aquí en la fila. Bueno, hasta el momento llevamos dos opiniones. La primera opinión que recogimos fue que estaba a favor de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Ahora estas dos personas nos acaban de decir que están a favor de que el futuro presidente pare las obras de construcción en Texcoco y que se remodele Santa Lucía. Aquí vemos a la gente que está tomándose imágenes, fotografías sobre su participación. Aquí vamos a buscar otro testimonio a ver si alguien quiere participar. Hola, buenas tardes. Bueno, vemos que estás aquí en la fila sobre la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Podrías compartirnos alguna opinión? ¿Qué opinas de que se haga una consulta? Este tema ya estaba encantadísimo que se iba a consultar por dos recortaciones. Una, porque no se consultó al pueblo de Atenco desde el 2014, desde que aparecieron las cosas de la Pumas. ¿Tú eres de Atenco? Yo soy de los que se luchan por los de Atenco desde mucho tiempo atrás. Pero no iba a tener siempre. Y también porque este es el mega proyecto de la muerte. No se consultó a nadie, solamente entre los empresarios de la muerte de ellos. Como Carlos Lim, Jorge Garacán y otros. Y a los que dicen, ¿quiere consultas por ti? Les pregunto. ¿Están consultados sobre las reformas que dice que beneficiaran al país durante todo el gobierno de que se va? ¿Te parece bien que se haga una buena consulta ciudadana sobre las decisiones más importantes? Se debe llevar el derecho también a la otra, pero no se hizo, a la de la reforma energética, que sí. Ha sido muy importante y en modo de la, entre comillas, la consulta. Pero también ahorita se lo está haciendo porque cuando ya entre el primero de diciembre, ya se va a tomar las decisiones que se hacen. Y después de ser resultado de la consulta, el domingo en la noche, sabemos si va a continuar el aeropuerto de la muerte para la construcción. Que, aunque me diga mi madre, que va para 60 años, va a ser el proyecto de muerte más grande de México. Ahora, el proyecto más grande del país. Bueno, aquí acabamos de escuchar la opinión de un ciudadano que está en contra de que salga del aeropuerto en Texcoco. Que dice que es un proyecto de muerte que va a afectar aquí a la zona. Y justamente es lo que han dicho muchos especialistas. Que la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México agravaría más las inundaciones aquí en la ciudad. Aparte, dicen que afectaría el agua, habría escasez de agua. Y otros especialistas también han dicho que uno de los principales afectados serían las aves migratorias. Que son las que llegan a esa zona y que van a... y que al final habría un conflicto. Porque al final las aves igual no se van a ir de ahí. Entonces habría como interrupciones, las aves estorbarían a los aviones y podrían provocar accidentes como ha ocurrido en otras zonas del mundo. Bueno, aquí seguimos transmitiendo. ¿Qué es la consulta del aeropuerto? Bueno, vamos a cortar la transmisión en este momento. Les agradecemos por estar al pendiente. En unos minutos más vamos a volver a emitir. Entonces, pues gracias y nos vemos en unos minutos más. No olviden... bueno, antes de todo, no olviden seguir a Regeneración en las redes sociales. Visitar la página web www.regeneracion.mx Y estar al pendiente de nuestras publicaciones. Sin más, hasta pronto y gracias por sus saludos y por sus comentarios. Gracias. Gracias.